Este es un programa clasificación B, acto para menores en compañía de una persona adulta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Dónde me estés viendo? Bienvenido a un programa más de Habla Ahora. Y en esta ocasión, tal como me ven, estoy Halloweenesca, así he dado mi estilo semi-vampirina, claro, el estilo Angita. Y bueno, todos recordamos el 31 de octubre, bueno, los ecuatorianos tenemos dos fechas que recordamos en esta ocasión. El 31 de octubre se celebra el Día del Escudo Nacional Nuestro y, por supuesto, la fiesta extranjera, que es el Halloween. Pero bueno, en realidad todo el mundo está celebrando Halloween. ¿Qué hacen? El trato truco, que pedir caramelos tocando puerta a puerta, que disfrazarse y un sinnúmero de cosas más. Pero vamos al origen del Halloween. Bueno, ¿qué es el Halloween? ¿Por qué lo celebramos? ¿Es cierto que es una fiesta gringa? Bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? Halloween. Halloween en realidad tiene un origen celta. Fue hace años atrás, muchos años atrás, que hasta la época medieval los antiguos celtas celebraban el Año Nuevo para ellos. ¿Sí? Sí, Halloween es un Año Nuevo, así como los chinos tienen su Año Nuevo, que no coincide con el de nosotros los occidentales, sino que es en otra fecha. Bueno, más o menos por ahí va la cosa. Resulta que ellos con este Año Nuevo dejaban a un lado la época de verano y daban la bienvenida a la cosecha. Ya, eso justamente coincidía el 31 de octubre. Y bueno, dentro de esta fecha había algunas fechas, situaciones concomitantes, unas celebraciones concomitantes. Entre esos, bueno, primero, el final de verano, el inicio de la cosecha, el Año Nuevo. Disculpen cualquier ruido por ahí, hay gente afuera y es Halloween, estamos celebrando. Bueno, como yo les decía, coincidía con la época de la cosecha, se le daba la bienvenida al nuevo Año Celta. Y bueno, los antiguos celtas creían mucho en los espíritus. Ellos decían, por medio de una tradición llamada Senhei, ¿sí? Que daban el paso a los difuntos, a las almas, porque decían que estaba conectado el mundo con la parte espiritual. Bueno, ellos creían mucho en esto. Y por medio del Sanhei se daba honor a los difuntos, a las personas que obviamente tuvieron una buena conducta estando vivos en la tierra, ¿no? Y ahí también se filtraban las almas en pena, gente que había actuado mal, bueno, era la creencia de ellos. Pero bueno, ellos se centraron en querer darle honor a aquellos familiares que habían fallecido. Y empezaron a darle ciertos honores, ciertas ofrendas a los difuntos. Ahora, ¿qué pasó más después? Resulta que luego se fusionan las culturas celtas con la romana. Y como ustedes saben, los romanos eran católicos, entonces ellos tenían sus tradiciones cristianas. Y bueno, dentro de eso, tenían que el 13 de mayo se celebraba a nivel católico el Día de los Fieles Difuntos. Sí, claro que sí. El Día de los Difuntos. Y bueno, como se fusionaron ambas culturas, desearon los católicos tratar de conquistar a los paganos, mundanos, celtas, ¿verdad? Tal es así que cambiaron el 13 de mayo, que era la fecha romana, y la trasladaron al 31 de octubre, que era la fecha celta, para que coincida. Y prácticamente hicieron fusionar el día de la víspera, de ahí viene el nombre de Halloween, ¿sí? Que es el de la víspera a los difuntos. Entonces, el 31 de octubre es en realidad el día, no es el día de las brujas, no es el día de andar hecho terrorífico, sino que el 31 de octubre es la víspera para rendir homenaje a los fieles difuntos. Hay en países como México, que celebran el Día de Muertos. Bueno, y acá en el caso de Ecuador y en algunos países, el 2 de noviembre es considerado el Día de los Fieles Difuntos, donde recordamos a nuestros seres queridos que han partido al más allá. Ahora bien, hay algunas versiones, y bueno, dentro de tanta fusión, mezcla de culturas, los irlandeses que luego migraron a Estados Unidos, que trajeron ciertas costumbres propias de esta fecha, que hicieron aquello de las calabazas iluminadas, del trato truco, bueno, es una historia bastante larga, igual voy a ver si por aquí más abajo les dejo unos links, para que ustedes puedan ver la historia amplia del origen del Halloween, porque, como les digo, es bastante larga de contar, y para no alargarles el cuento, entonces, pasaron los años, y esto se volvió simplemente una tradición, que haya personas que lo tomen para hacer brujerías, hacer maldades, es cuestión de cada quien. Los niños, o bueno, en el caso mío, a mí me encanta disfrazarme, lo tomamos como para hacer un momento de diversión, disfrazarnos un poquito, jugar, divertirnos. Muchos creen que de pronto esta es una fiesta diabólica, otros creen que simplemente es pura diversión, en fin, tú tienes la última palabra, y bueno, ese es el origen del Halloween, ¿sí? Otros decían que el 31 de octubre las almas salían de sus tumbas, y que ya el 2 de noviembre se les rezaba para que se calmaran, por eso el 2 de noviembre se los cogió como Día de los Fieles Difuntos. En fin, hay algunas versiones. Lo cierto que sabemos es que todas estas fiestas del mundo, en general, son tradicionales, tienen su origen de diversas partes, se mezclan las culturas, tal como el caso de la Navidad, muchos consideran que es una fiesta gringa, otros dicen que es una fiesta cristiana, en fin, es una fusión de costumbres, ¿sí? Una fusión de culturas. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué les parece si vamos entonces a ponernos un poco terroríficos, ¿sí? Y bueno, muchas personas en esta fecha, Halloween, 31 de octubre, empiezan a contar cuentos de ultratumba. Pero hay leyendas, hay cosas que no se sabe si sucedieron de verdad o son mentiras. Bueno, usted tiene la última palabra, así que a continuación los voy a dejar con un cuento de terror. Por favor, quiero leer tus comentarios en la parte de abajo de mi video. Recuerda darle like y compartir si te gustó. Y quiero que me des tu opinión respecto a la historia, a este cuento. Que te cuento a continuación. Disfrútalo, apaga la luz. Y si escuchas una voz rara, no te asustes. A la final, es solo una leyenda. Como en Halloween. Los dejo con el video y recuerda darle like, compartir y comentar conmigo. Hasta la próxima. Ahí los dejo. Bye. Cierto día amatista, un estudiante de biología marina, viaja a la hacienda La Paz en la vía que conduce a la playa. Ella iba acompañada por cuatro amigos. Al llegar al terreno, se encuentra con un ambiente sucio y abandonado. Al fondo, se avistaba un gran estanque, que era el sitio donde debían sembrar tilapia a los estudiantes. ¿Cómo se le ocurrió al profesor enviarnos a esta oscila? A ver Alex, un biólogo marino debe adaptarse a cualquier sitio, así que deja de andar chelaniado, ¿ok? Amatista tiene razón, así que, loco, ya bájale. A ver, dejemos de perder el tiempo en tonterías y hagamos nuestro trabajo. Jessy tiene razón, chicos. Procederé a limpiar el estanque y ustedes vayan preparando las larvas y todo lo demás. Amatista se acerca hasta el estanque, el cual lucía lleno de lama, agua turbia y con un olor putrefacto. Parece que no han venido a este sitio siquiera un siglo. Veré qué puedo hacer. Al asomarse, Amatista logra ver una imagen de un rostro femenino que se disipa inmediatamente. ¿Qué es eso, Dios mío? ¡Ayúdame! ¡Sálvame, por favor, que me estoy ahogando! Esa misteriosa y macabra voz provenía del fondo del estanque. Amatista, sin dudar, se dispuso a ayudar a la supuesta mujer en peligro. Pero, ¿cómo alguien podría ahogarse en un estanque de un metro de profundidad? Señora, tranquila. No se preocupe. Ahora mismo la rescato. Está muy oscuro esto. ¿Qué es esto? Amatista quedó desconcertada al haber entrado a un lugar misterioso, lúgubre. Una especie de desierto muy oscuro, cual medianoche, matizado con destellos rojos como sangre fresca. Inmediatamente aquella voz misteriosa, que era una mezcla de una bruja con monstruo de las profundidades marinas, desaparece. ¡Ayúdame, por favor! Dios, estoy tan sola y al parecer nunca volveré a casa. ¡Nunca! Súbitamente amatista, adquiere la forma de una tenebrosa sirena. De inmediato, el desierto se vuelve un mar. ¿Qué es todo esto? Seguro que me he vuelto loca. Mi cuerpo lleno de escamas. ¿Puedo bucear sin problemas? Tengo que encontrar la salida. El tiempo transcurría y amatista continuaba desesperada. Puedo divisar la piscina. Apenas han pasado ocho horas. Deben ser ya a las cinco de la tarde. Debo volver con mis compañeros. Amatista logra nadar y asomarse en el estanque. Alex, Jessy, Gustavo, ¿me oyen? ¿Y ese grupo de ancianos quiénes son? Esta hacienda abandonada constituye uno de los patrimonios culturales más importantes de la ciudad. Destacándose por leyendas urbanas como la de la mujer ahogada, que se dice que habita en este estanque y cada 400 años busca a quien la sustituya para regresar con su padre Belzebú. De hecho, según cuenta la leyenda, hace 50 años una joven estudiante universitaria desapareció misteriosamente en este sitio. Amatista. Don Gustavo necesita algo. Amatista es el nombre de una ex compañera universidad que murió ahogada aquella vez que visitamos este sitio. Lo recuerdo como ayer. Gustavo, es el mismo, pero todo envejecido. ¿Qué ha pasado aquí? Amatista no solamente había caído en las redes de un demonio, sino que había viajado a través de un portal del tiempo. Para ella habían pasado ocho horas, pero para los demás, 50 años. Así que, recuerda que si llegas a encontrar una hacienda abandonada en la vía a la costa, ten mucho cuidado, porque podrías encontrarte con Amatista. Y quizás podrías convertirte en su sucesora, la nueva reina del estanque.